Ok, aquí les voy a enseñar como empezar, lo que les había dicho, esta lámina tiene una parte aquí que es como nada más el canalito y en el otro extremo tiene una parte más ancha, esta es la que va a quedar abajo de la nueva, entonces se ven cuenta, empiezan con el canal de la orina, y se aseguran de que este, esta orilla quede junto al hilo y el otro extremo también junto al hilo, eso les va a quitar todos los problemas de mantener la derecha, dos tornillos en la primera línea, uno en cada orilla, en la orilla, aquí no le pongan tornillos porque cuando se ponga la última pieza del gable, ahí les va a estupar los tornillos, entonces solamente la derecha, no le pongan tornillos, aquí, si ustedes solamente la ponen así y ahí atornillan, ahí les va a quedar mal y se les va a ir torciendo toda la lámina, entonces hay que hacerle presión aquí, para que quede todo perfectamente bien, ahora no, no se va a que quede todo exacto, por ejemplo, si les va a ver o no, ah sí, bueno, no se va a ser, a que quede todo el lado, si les va a quedar mal, voy a hacer mal, voy a tener que quede todo, no se va a querer hacer, pues aquí está, pues aquí está encima, eso no se va a tener que tomar, pero se va a tener que dejar todo, si nos va a tener que esté meto, si vieron ahí precisamente la lámina se levantó porque suele regresar el tornillo y luego ya meterlo bien entonces queda bien así bien con el hilo y si se dan cuenta ya tengo como un 16 pero si ustedes no lo apachurran acá ustedes vuelvan a regresar esa lámina a ese lugar les va a costar bastante pero el problema no es ese, el problema es hacer que este canal quede perfectamente encima de la otra entonces por eso les recomiendo esto que estamos haciendo nosotros ponen uno en la esquina, dos esquina y tres poniendo esos tres tornillos y listo ya pueden solamente meter todos los tornillos y solamente en el proceso en la siguiente como dije cada vez que traigan ustedes una nueva lámina ustedes la enziman sobre esta la nueva lámina tiene que llegar aquí, esta parte va en la parte de abajo gracias